Nosotros somos la underside carnal, esto pasa en todos los barrios No venimos a dar un mensaje, venimos a abrir la mente Nadie me puso una pistola carnal, solo después cuando andaba bien mal Estuve en lo hondo sin saber nadar, cuando me agarraban solo veía papá Porque esta vida solo hay una, solo un padre, solo una madre Y yo gastando el tiempo en cosas que valen madre Eres lacra o un licenciado, siempre a un lado No les importa tu presente, tu pasado, no les pido perdón Mejor seré mejor, no quiero andar llorando como un pinche maricón Que la acabó, que se acabó, a las personas que en su fondo siempre amó Hoy pido perdón a la familia por ser el cáncer que acaba sus vidas Hoy mi jefito me dice que cuál es la brisa disfrute la vida La oveja negra de la familia, yo no pedí me trajera la vida Solo me queda esperar que de arriba decida Lo hecho está hecho y no existe remedio ni nada casero Consejos no entiendo ni nada en la vida Te cae del cielo por eso no sé mi camino del juego Logro sin marcas la oveja negra del juego Algo me está llamando ya, puedo oírlo No veo en el horóscopo de mi signo Estoy desahuciado pero no pierdo la fe Sé muy bien en donde he estado pero a donde voy no sé Ni Dios ni el diablo y yo diablo, claro Les he rezado y ninguno me hace el paro He sido señalado como ese vato malo Como esa oveja negra que se separa del pinche rebaño Caño descalabrado, los puños bien apretados Y toda la pinche lojera dentro me encuentro bien intoxicado En el pasado solo preocupaciones Ya no sabían que hacer código, cometí muchos errores Que no valgo verga me dijeron ayer Y yo no quiero ni valer Que no valgo verga me dijeron ayer Y yo no quiero ni valer Yo no quería ser, pero al parecer Las malas compañías solo perdí a mis jefes De ellos me alejé, también los enfermé Porque esta vida loca que en la calle me aventé Yo no quería ser, pero al parecer Las malas compañías solo perdí a mis jefes De ellos me alejé, también los enfermé Porque esta vida loca que en la calle me aventé No me quieren que porque fumo la yesca No me quieren en persona que aparezca Por eso con mi loco le doy hasta que amanezca Hay muchas personas que me han cerrado las puertas Agradezco cabrón por el que habla de más Estilo tumbado de la UNESAI No me quería ni mirar con todo Y macizo, macizo con mis homeboys Viví la vida bien recio con todos los locos del barrio del gueto Donde quiera que iba la huesa y la clica maciza sacaba el respeto La calle con madre, la casa un desmadre El jefe me dice que yo ya le pago Por eso los problemas me los fumo Guacho la tirae me la curo Me la curo Me la curo La oveja negra dicen todos que yo soy en la familia chale Si supieran que es vivir en el vicio de estas calles La loca manera de sobrevivir en las calles Con estos canales la muerte nos mira de frente Siempre presente Me vale madre, siempre desmadre Todos me dicen que ella le pare No para el desmadre Aquí nací, aquí crecí Y de este barrio no me voy a ir Perdí mi ruca, perdí mi casa ¿Tú cómo crees que me siento chavala? Te quejas y quejas de como yo vivo Pero no miras que este es mi destino Yo no lo elegí Pero por suerte me toco así No juzgues mi vida Cuida la tuya Porque la mía ya está perdida Guida perdida La oveja negra todos dicen que yo soy en la familia chale Si supieran lo que es vivir en el vicio de estas calles La oveja negra todos dicen que yo soy en la familia chale